Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lucero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Y al final no encuentro en su momento No encuentro en su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos 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 Cuando me enamoro Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo, al cuerpo Y sonrío, sonrío cuando me enamoro Gracias por ver el video